Hola, hola, ¿cómo estamos? Nuevamente mi nombre es Martín Pereira, estamos aquí en Homona, California, en la Universidad de Gano Life, parte número 2. Si la primera parte estuvo excelente, esta que vamos a tener, que empieza prácticamente hoy, es la inauguración, mañana y pasado, va a estar increíble. Así que los que no pudieran asistir, tienen que esperar un año más y los que estamos aquí, vamos a darle con todo. Éxitos y estamos en contacto.